Hola, ¿pá qué? 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 ¿Puedo ir a la cocina conmigo? Seawidz, ¿pá qué? Seawidz, ¿pá qué? Seawidz, kinikilala todos nosotros. Esta es para mí. ¡Más harap! ¡Túbó kame, mga guys! Seguimos esto, mga guys. Manequilaw lang namin sobre misaya. Testañan nyo rin. Masarap. Malo. Sebuya. Bulmansi. Suka. Sili. Minta. Seng tonte. Siguiz dahon. Marami silim. Masarap, guys. Masarap siya. Magalang kasi ito to sa amin, guys. Salo sa ina. Ngayon ako nabirin yun. Sala. Medyo. Nanabig. No. Shih. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!